La palabra pastor en hebreo, raaj, yo les ofrezco hoy siete ejemplos de la funcionalidad de un pastor. En el Salmo 23 vimos nueve ideas de cómo la palabra pastor es utilizada en su vida de ser. Pero hoy les quiero dar siete textos bíblicos donde les ofrezco funciones del pastor en el texto hebreo. El primero lo trovamos en números 27 y 17, donde Moisés les está buscando a Josué como aquel que va a tener su lugar, siendo el líder del pueblo de Israel. Salir delante de ellos y que entre delante de ellos. Entonces el pastor es una persona que sale delante del pueblo y los lleva a un lugar. En este caso Josué tenía que llevar al pueblo de Israel la tierra prometida. Esa era su función, entrar con ellos y hacerlos salir con ellos. Entonces el pastor es como un puente donde las personas pueden llegar, alcanzar la tierra prometida. El segundo ejemplo está en segunda crónica 18, 16, donde Dios ve al pueblo de Israel así disperso por todos los campos de Israel. También diseminado lo ve desparramado, desperdigado, disipado, desegregado, lo ve totalmente abandonado. Entonces el pastor que Dios está buscando sería aquel pastor que puede recolectar a las personas, las puede traer hacia sí, ver una ciudad y fundar, realizar una congregación. Yo me encuentro en eso ahorita en Italia, pero aquí hay un régimen sanitario que parece comunismo. Nos tienen en la casa y acaban de decir que van a haber más pandemias. Para poder establecer un sistema económico mundial, quieren doblegar a las naciones a través de un sistema sanitario para que las naciones se les perdone inclusive la deuda externa, pero que se puedan someter o no a un sistema. Yo estoy tratando de establecer aquí una iglesia en Italia y esta situación no me lo ha permitido. El tercer ejemplo sería en Eclesiastes donde habla que el pastor es como un maestro que tiene unas palabras muy finas, palabras bien claras, bien coleccionadas, bien escogidas, son como los clavos, dice, bien colocados en su punto, como un maestro. Entonces el pastor tiene que ser una persona adapta, capaz, que pueda explicar las cosas claramente y poderlas ejecutar muy bien, hábil. El cuarto ejemplo está en Isaías 40, 40, 40, 11, donde dice que el pastor lleva a su seno suavemente las ovejas. Yo conozco muchos pastores, aquí no muchos, pero generalmente un pastor no lleva sus ovejas a su seno. Se mantiene un poco distante de ellas y aquí lo que sucede es que la idea es de que un pastor puede llevar cerca a su seno a sus ovejas de dos maneras. Una es de una manera, una manera, por decirlo así, lenitivo sedativo, donde uno puede tranquilizar a las ovejas de las cosas que está pasando en todo el mundo. Y la otra función después es de que es una persona que les da vida, vivificante, los estimula, los sale adelante. Las palabras de este pastor, dice aquí en Ecclesiastes, son estimulativas, que promueven a la persona a salir adelante. No los hunde, no los señala, sino que los hace salir para adelante. El quinto ejemplo sería en Isaías 63, 11, donde también aquí nosotros podemos ver que habla de que Moisés tenía una relación espiritual muy importante con el Espíritu Santo. Como que estuviera enchufado a una corriente con lo Espíritu Santo, fíjense. Entonces Moisés era capaz de ofrecer y promover todo esto y por eso lo pudo hacer. Entonces el pastor realmente es alguien que conecta con el Espíritu Santo de Dios. Tú o nosotros, yo busco todos los días, salgo a caminar donde yo vivo y busco en la presencia de Dios, camino por una hora más o menos y busco y busco y busco y busco y busco y busco y busco, busco y busco para poder encontrar. El sexto ejemplo, aquí dice que el pastor limpia la capa de las ovejas. Entonces el pastor es alguien que limpia, es un limpiador si usted quiere. Es una persona que limpia sus ovejas cuando están sucias, es decir, les coloca, los limpia, les da un baño, les da un bálsamo, las perfuma si usted quiere, las hace sentir mejor. Sería aquí un purificador si usted quiere. Y el séptimo ejemplo que les quiero dejar está en Amos 3.12, donde habla de que el pastor es aquel que rescata de la boca, de la mandíbula del león, de las garras del león a las ovejas. Entonces el pastor viene a ser aquí un rescatador si usted quiere, un socorrista, un libertador. No permite que sus ovejas sean perdidas y se escapen, sino que la rescata del león que está rugiendo buscando a quien devorar. En este caso, si ustedes se recuerdan, Pedro inclusive se habla de que es Satanás. Aquí entonces yo les dejo a usted en la descripción estos textos bíblicos para que usted los lea y le pido por favor que con comparta mi video. Así otras personas pueden aprender un poquito de hebreo bíblico. Les gustará.